Hola, buenos días. Soy Gladys Tarrés, la profesora de pilates del seibo y de la regadina. Hoy vamos a comenzar nuestra rutina de pilates de pie. Vamos a llevar los pies separados el ancho de las caderas. Vamos a chequear que los talones estén paralelos igual que el dedo gordo. La retroversión de la pelvis con el ombligo hacia adentro. Vamos a desbloquear las rodillas, no las vamos a tener tensas, sino vamos a semiflexionar, apenitas. Le vamos a dar un toque de flexión. Vamos a inhalar, llevando los brazos hacia arriba. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Una vez más, inhalo. Exhalo. Bien. Vamos a poner posición pilates. Me voy a arreglar bien el pantalón, así me ven bien los tobillos. Los talones juntos. Muy bien. Posición pilates. Es como si fuera dos menos diez, pero un poquito más cerrado. Ahí. Entonces, ahora, elevamos brazos por afuera, inhalando. Vamos a entrelazar los dedos de las manos. Exhalando, vamos hacia el lado de la derecha. Estiro, estiro. No hago un bollito acá abajo, sino busco estirarme. Estiro, estiro. Infraumbilicales bien contraídos. Retroversión de la pelvis. Llevando glúteos hacia adentro. Vuelvo inhalando. Exhalando hacia el otro lado. Inhalo. Al centro. Exhalo. Estiro. Enfuerzan esos brazos. En los brazos me estiran. Vuelvo inhalando. Exhalo. Una vez más. Arriba. Inhalo. Exhalo. Terminamos para la izquierda. Alejamos los hombros del cuello. Exhalo. Vuelvo al centro. Inhalo. Exhalo. Bien. Separamos un poquito los pies. Llevando los dedos de los pies hacia afuera. Y vamos a tratar de llevar las rodillas hacia los laterales. Entonces. Inhalo. Exhalo. Me siento. Inhalo. Arriba. Termino de subir. Exhalo. Bajo brazos. Inhalo. Todo el aire. Mientras me voy sentando. Exhalo. Acá abajo. Inhalo. Exhalo. Arriba. Inhalo. Exhalo. Así se produce la retroversión de la pelvis cuando bajo. Inhalo. Arriba. Exhalo. Bajo. Inhalo. Exhalo todo el aire. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo todo el aire. Inhalo. Exhalo. Bien. Vamos ahora a llevar el pie izquierdo hacia el lado derecho. El pie derecho hacia atrás. Me pongo de este lado así me ven bien. Vamos a hacer como si fuera que estamos en diagonal. Entonces. Inhalo. Llevo brazos hacia adelante. Alejo los hombros del cuello. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Llevo brazos hacia adelante. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Arriba. Exhalo. Muy bien. Ahora. Inhalo. Estiro pierna hacia atrás. Exhalo. Vuelvo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Cambiamos. Vamos hacia el otro lado. Llevamos derecho hacia adelante. Izquierdo. Hacia atrás. El talón va entre medio del largo del pie. Vamos a hacer de cuenta que estamos otra vez en diagonal. Hueso de las caderas hacia allá. Muy bien. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Ahora. Inhalo. Vamos hacia atrás. Exhalo. Llevo la retroversión de la pelea. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Volvemos al centro de la colchoneta. Vamos a llevar las piernas separadas un poquito más del doble del ancho de las caderas. Ahí. Y vamos a bajar hacia el piso. Lento, lento, lento. Con la retroversión de la pelvis. Podemos apoyar las manos sobre el muslo. Inhalo. Exhalo. Todo el aire. Inhalo. Abro pecho. Exhalo. Retroversión de la pelvis. Inhalo. Exhalo. Sosteno. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Muy bien. Vamos ahora a ir hacia el lado derecho con pies y piernas juntas. Podemos separar hacia el ancho de las caderas. Y si no, los pies juntos. Vamos a inhalar. Al exhalar nos vamos a sentar. Vamos a chequear de que la rodilla no choque, no quede fuera del pie. Perdón. Vamos a apoyar. Brazo derecho, el antebrazo en los muslo. Brazo izquierdo, codo pegado a las costillas. Formamos toda una línea paralela con el tronco hacia el piso. Nos miramos hacia adelante para no tensar la cervical. Ombligo hacia adentro. Muy bien. Choco. Codito bien contra las costillas. El puño va hacia el hombro. Inhalando. Exhalando. Vamos llevando el antebrazo hacia atrás. Y cuando llevamos atrás, giramos el puño hacia adelante. Entonces, inhalo. Uno. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Nos levantamos. Cambiamos de lado. Muy bien. Inhalo. Exhalo. Volvemos a chequear que las rodillas caeran dentro del tobillo. Apoyamos el antebrazo en muslo. Nos pegamos codo derecho hacia el lado de las costillitas. Puño hacia el hombro. Formamos una línea. Ombligo hacia adentro. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Aflojamos. Muy bien. Sacudimos un poco piernas. Sacudo. Y ahora vamos a llevar piernas separadas nuevamente el ancho de las caderas. Y vamos a llevar la pierna derecha por detrás de la izquierda. Vamos a inhalar. Al exhalar, cruzamos. Y vuelvo. Izquierda atrás. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Muy bien. Volvemos a posición pilates. Llevamos brazos en cruz. Y ahora. Arriba brazos. Exhalando bajamos. Y vamos atrás a juntarme. Pongo de espalda para que me puedan ver bien. Arriba. Inhalo. Exhalo. Y voy atrás. Arriba. Exhalo. Arriba. Exhalo. Arriba. Exhalo. Quedo acá. Acá llevamos. Nos recuerda la retroversión de la pelvis. Aleja los hombros del cuello. Y vamos a querer juntar los brazos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Seis. Siete. Ocho. Giro. Muy bien. Me pongo de frente. Así me ven. Vamos a hacer lo mismo, pero de frente. Pero ahora esta vez las palmas van a ir enfrentadas. Alejo los hombros del cuello. Y ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ahora rotamos hacia el piso de las palmas y vamos a hacer cruzadas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Inhalo. Exacto. Muy bien. Aflojamos nuevamente las piernas. Descansamos. Muy bien. Podemos pararnos el ancho de las caderas o el doble. Y vamos a macarnos sobre los pies. A un lado y al otro. A un lado. Al otro para ir aflojando. Muy bien. Inhalo. Exhalo. Y ahí. Ahora caderas. Llevamos los pies un poquito hacia afuera. A la punta de los pies. Y vamos a hacer círculos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien. Voy a rotar para que me puedan ver bien. Vuelvo a la posición pilates. Llevo brazo derecho hacia atrás. Con la palma de la mano hacia atrás. Apoyo sobre el homópleto. La mano. Y ahí. Me voy a sostener con la mano izquierda del codo. Voy a formar puño con la mano derecha. Y ahí voy a extender el brazo. Uno. Dos. Ahí voy. Subo y bajo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Suelto. Exhalo. Vamos con la mano izquierda. Palma hacia arriba. Apoyo la palma en el homópleto izquierdo. Mano derecha. Toma del codo. Hacia atrás. Lo llevo un poquito más. Y ahí. Formo puño. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí va. Inhalo. Exhalando. Bajo. Muy bien. Volvemos a posición pilates. Tres. Brazos extendidos con las yemas de los dedos hacia arriba. Vamos a inhalar y al exhalar vamos a ir cerrando puños. Cierro muñecas. Cierro codos. Y ahí llevamos puños hacia los hombros. Inhalo. Exhalo. Abro. Cierro la yema de los dedos. Manos. Muñeca. Codos. Exhalo. Abro. Inhalo. 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 Exhalo. Abro. El último. Inhalo. 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 Exhalo. Abro. Inhalo. Exhalo. Hacemos unos que no importas. Muy bien. Separamos piernas. Aflojamos. Muy bien. Y ahora, círculo con los brazos arriba. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Hacia el otro lado. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Dejamos que los brazos vayan en vaivén. Volvemos a acomodar. Y ahora vamos a trabajar con el cuello. Vamos a inhalar. Al exhalar roto hacia el lado derecho. Vuelvo al centro. Izquierdo. Vuelvo al centro. Derecho. Vuelvo al centro. Miro al piso. Y acá hago semicírculos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Vuelvo al centro. Inhalamos. Semi flexionando las piernas bien grandes hacia arriba con los brazos. Exhalo. Una más. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Muy bien. Esto ha sido todo de la rutina por hoy para comenzar el día. Gracias por estar del otro lado. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. 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 Gracias.